Peruana, para chamitas o barrientos, vamos a bailar Oye chiquilla, ya no seas así Ya están grabando Ahí está la amistad, rumbera, a la César Capos Oye que sabor Para él que hizo el vampal Para Pili Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Señor Peluso, Guzmén Oye chiquilla, ahí no seas así Oye chiquilla, no te mandes así Para el club de la Unión de Raucarpa ya presente A tu papá A tu papá A tu papá Pero no trabajar Andale Talibana Ay, no talibana De emoción, de emoción Hay más vagantes Directamente desde Ciudad de San México Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así Yo no sé trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Pero no trabajar Pero no trabajar Yo no sé Déjalo Solo sé Me hace cansar de contar tanto dinero En una cabina Para, 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 aquí Trabajar Dale al chichirí para sus dientes No seas cabrón Para la guayra con los llenas Oye chiquilla, no te mandes así Pregúntale primero Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Entiendo el bolseado Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Equipo sin la tía de vivir Ahí está, papá Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Hasta para Fabi Chore Y los del puente Está semblando Ah, no sé si se El Junior El Junior Rosario Está Está bien, está bien Así chingón Agárrenle ahí tantito Bueno, agárrenmela ahí No la vayas a tomar Porque Se ni toma cerveza Salpa al vodka En la marca de la organización Niños pobres El amigo Pico Para el Lugo El Corjito Para el Choco El Piojo Y toda la banda Para el amigo Gabriel El niño Gabriel Y mi linda La güerita Librado Para mi compadre El proyecto Llamato Pai A huevo Che compadre Allá anda el pay Con el chico Que ya los toma Che compadre Para mi compadre El Lugo Pongo Que ya los toma Ya no le dan de tomar Cabrón Ya lo manda Un natural Ay pobre güey Para la mala del vodka Y los niños pobres Estamos esperando la seguridad Caimán Aquí al Sky El patrón Oscar Que manda a la gente Ya padrino Y calma Chavos Ahí viene ya la seguridad Caimán Ven a tu ratito Rápido Si mamá Si mamá Si mamá Si mamá Si mamá Si mamá Toma Quieres que te coma Mami